Videoteca del Recuerdo Su cuenta corriente en el Banco Anglo El banco tuvo un crecimiento muy importante Y resulta que esa sana posición financiera no existía Acusados como fue autores de fraude al banco Pero como no lo íbamos a aceptar, don Pedro, si es millonario Fue un caso de despilfarro del dinero público de los costarricenses Compraron el exceso, no lo necesitamos La caja se conoció como el proyecto finlanda La mayor compra de equipo médico de la caja en toda la historia de la institución Ahora lo que toca es averiguar por qué es esta plata El proceso ICE Alcatel comenzó en abril El Ministerio Público estima que la empresa Alcatel El vicepresidente de Alcatel Que lo detuvieron en Miami por cargo de corrupción Yo les digo a quienes tengan algo que denunciar contra mí Que lo hagan ante los tribunales de justicia La decisión del gobierno de José María Figueres significó el cierre de 37 agencias Dale el desmadre Esto es como un trabajo forense, es como reconstruir algo que había pasado El banco va a cerrarse para siempre hoy Y ya nadie come cuenta